El anime es de otakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que sucumbir al escapismo de dibujos de personajes en 2D. Los consumidores de anime no tienen derechos y debería recaer sobre ellos todo el peso de la ley. Si tienes avatar de anime, tu opinión no solo no cuenta, sino que voy a pensar automáticamente lo contrario de lo que me digas. En definitiva, el anime es basura y fumarlo es de idiotas. No, tíos, ven. No, tíos, ven. Darle un saludo a Bad Ending Saludo para Bad Ending Bien ¡No! Puedes La clemeza es una opción que tú no tienes Veo que te estás cansando de intentarlo Pero tú solo sigues fallando Nunca ganarás Estaremos juntos Luchando hasta el final de los tiempos Y cuando te derrote reiniciarás Y aquí te esperaré una vez más Creepypasta de eso Tilling era un día normal con Tilling Pero de la nada Tilling comenzó a jugar Free Fire Y me asuste todo ya que Free Fire es del diabo Y le dije no Tilling espera allí Luego Tilling lo poseía el diabo y pasó de ser Tilling Lo voy a matar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!